¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad! ¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad! La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción, la bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la creación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos todos los días en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi menor nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón, y con muchísimo gusto todos los días aportamos para que ustedes tomen conciencia, para que ustedes sepan lo que realmente pasa, lo que todos los medios de comunicación saben, y mejor que yo, pero no pueden decirlo ni publicarlo en ningún lado. Un día magnífico, magnífico hoy, por suerte, está muy lindo, con mucha actividad, que hemos comenzado muy pero muy temprano en la mañana. Y ayer les había prometido que un amigo, uno de los integrantes del movimiento Bastallá, César Insaurralde, iba a estar con nosotros, experto en seguridad, licenciado en seguridad, para hablar un poco de todo este tema que ha pasado con este pobre policía muerto, todas las consecuencias que hubo, las consecuencias políticas, las consecuencias policiales, y nada mejor que César, para explicarnos a todos nosotros qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, qué debió haber pasado, las declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior, lo que es la política en la policía, y lo que es la parte técnica y real de la policía misma. César, un gusto saludarte, bienvenido a La Verdad de la Milanesa. Buen día, Jorge, buen día a los oyentes. Bueno, estoy a las órdenes para hablar de estos temas que son de actualidad, y ahora con un poquito más de perspectiva, ya que han pasado algunas horas de la pérdida de este policía, ¿no? Y muchos de los actores ya se han expedido respecto a esta situación. Hay mucha indignación, César, en la gente común, los que vimos el video, ahora en estas épocas de la comunicación, se ve el video de lo que ocurrió, y eso crea sin duda una conmoción, una alarma generalizada, social, de todos nosotros. Contanos qué sentiste vos cuando viste ese video, y qué es lo primero que pensaste o sufriste junto al policía muerto. Bueno, lo primero que también, al igual que el resto de la gente, me generó el mismo shock, la misma impresión de impunidad y de salvajismo por parte de este grupo de rapiñeros, ¿no? En la medida que fueron pasando las horas y con otros elementos, uno va analizando la situación ya desde lo contextual y de los distintos discursos que van apareciendo. En cuanto a la imagen, la imagen detrás de eso tiene un contexto y una explicación, el horario en que ocurrió, ¿no? Y también tiene el contexto de por qué ese policía estaba cumpliendo un servicio de vigilancia, independientemente de que fuera privado o que fuera por 222, estaba cumpliendo una vigilancia y estaba arriesgando su vida. Lo comprende la general de la ley orgánica policial, ya que la función policial es indivisible. Podría ser sancionado desde el punto de vista administrativo, ¿no? Pero quiero contextualizarlo primero. El policía hace servicio 223 y 222 porque necesita el dinero, primero porque el sueldo que tiene es paupérrimo, lo primero. Lo segundo, los comerciantes requieren de este tipo de servicios porque el Estado se ha retirado de la calle, independientemente de que se anuncie que existe un pago que también es una ficción. La gente tendría que... bueno, tendríamos para hablar varias audiciones, ¿no? Pero en particular, Montevideo sufre de noche lo que se denomina una guerra de baja intensidad por el territorio y una libanización de esos territorios. Es donde algunos grupos delictivos actúan en forma autónoma y otros grupos están tratando de quedarse con parte del territorio y del botín. Con respecto a lo que ocurrió en las horas posteriores, ¿no? Con respecto a lo que dijo el subsecretario, también me generó una reflexión y estupor, ¿no? Lo que no... el subsecretario representa el Estado, por lo tanto es el discurso oficial. Pero hay que tener una cosa, pero muy clara, ¿no? Una cosa es el discurso del subsecretario en su función de seguridad interior. Y otra cosa es muy distinta, es arrogarse facultades que le corresponden al Estado, es decir, a nosotros. Él forma parte del gobierno, la población en realidad es el Estado. Y ahí está uno de los principales puntos de conflicto, de discusión y de reacción por parte de los actores de la oposición, pasándotelo en limpio. En poquitas horas tenemos un discurso oficial equivocado, fuera de tono, como suele ocurrir con el ministro, con la Yera y con los integrantes del comando, del ministerio del interior, porque le arran en todos los temas. Se ve que no hay un proceso de reflexión, pero para nada. Incluso, y ya me estoy entrando a calentar... ¿Papáme? Pero que actúan... ¿Actúan a impulsos, César? Se arrogan nuestro poder, que es el del Estado, de reconocer y de cobijar y de abrazar a la viuda y a su familia y a sus compañeros, porque esto también es sobre los compañeros, uno que ha perdido compañeros. Sabe lo que representa esta situación. Y el discurso de la oposición también, a medias, poco claro, traduciendo esto en una situación política. Después tenemos otro discurso, como el de los medios informativos, y después el propio discurso, el discurso del policía, que de repente es el menos escuchado de todos los discursos. Y no hablo de los dirigentes sindicales. Creo que a los dirigentes sindicales de la policía también le falta bastante preparación para entender la problemática operativa. Creo que se quedan en el realismo ingenuo, en la descripción de lo que ocurrió. Y bueno, creo que por ahí un poquito va mi análisis en principio, y después lo otro que puede ser analizado, pero hay que ponerse en el lugar, es la reacción del policía. Y todo pasa por el tema de la capacitación. Nos están mintiendo con la capacitación de los policías. La capacitación policial también es diferencial. Por ejemplo, una persona que ha estado toda su vida en unidades de choque o de enfrentamiento, como en investigaciones, tiene una preparación y tiene una expertise en el manejo del arma y de la situación. Para decirlo de otra forma, es más dicho, es más baquiano. Es muy distinto al entrenamiento que tienen muchas veces los funcionarios que salen de las comisarías o de otras unidades que son ejecutivas, que no tienen tanta gimnasia en el manejo de una situación de verdadero riesgo o peligro. O como en mi caso, que toda la vida trabajé en una unidad especializada y donde nos preparábamos para situaciones donde el campo de tiro era similar al que tuvo que enfrentar este muchacho y el poder de fuego lo mismo. De ahí no estás pensando ni en los derechos humanos ni en nada. En una situación de esa naturaleza y viendo la situación de legítima defensa incompleta, en lo personal, creo que tenía que haber tirado. Él tenía que haber desenfundado y tirado. Inmediatamente. Además, incluso cuando uno analiza también el lenguaje corporal del policía, ve que el policía duda, en lo corporal del policía se ve que está dudando. ¿Qué hago? ¿Le tiro? ¿No le tiro? ¿No me curo? Tenía todo para ganar. Estaba parapetado, estaba viendo de frente al blanco. Él lo único que tenía que haber hecho era achicar su blanco, su exposición y tirar. No buscando el blanco, de repente el primer tiro para el techo, pero tirar. Y después partirlo si podía. Ya con el enfrentamiento pienso, pienso, y esto es imposible de comprobar, que la actitud del delincuente, de este mal nacido, hubiera sido otra muy distinta. César, te pido una pequeña ampliación sobre una frase que dijiste. El Estado se ha retirado. ¿Cómo es eso? Claro, el Estado debe estar presente. Debe estar presente con la salud, con la educación, con la seguridad de los ciudadanos, en lo que es el manejo de la situación económica, de la industria, de la ciencia, de la tecnología, el desarrollo. Pero ¿cuándo se repliega el Estado? ¿Cómo se repliega el Estado? El Estado acá se repliega de una forma que conocemos como los policías, por lo menos, de generar área liberada. Si generar un área liberada significa que la capacidad de respuesta policial queda inhibida frente a la situación delictiva. Es decir, la situación delictiva, los autores y grupos de autores sobrepasan la capacidad de respuesta que tiene la policía en determinada zona u horario. Por ejemplo, para hacerte la clarita, en el caso del fútbol, generan un área liberada no ingresando a las tribunas bajo cualquier pretexto. Es decir, pretexto ideológico, que no tiene ningún fundamento científico ni legal. Es decir, es violatorio incluso hasta de la Constitución de la República. Y eso, el resto de los legisladores, ¿no lo ven que no pueden cubrir áreas o saturar áreas diciendo que pongo 10 policías? Poner 10 policías es presencialidad, no es seguridad. Seguridad es otra cosa muy distinta. Seguridad es que el ciudadano se sienta a salvo de todo tipo de amenazas. Cosa que este gobierno no ha hecho en ningún momento. Pero también lo vemos generar un área liberada. Dentro de las propias cárceles tenemos 17 muertos en medio año. ¿No te das cuenta que el Estado ahí no está? Ahí el Estado se retiró también. Están muertos de hambre, están enfermos, se matan entre ellos. Los brazos gordos son los que manejan la droga, los peajes y la vida del resto de los delincuentes. Y hablan de una rehabilitación de un 30%, otro semejante fracaso. Y ya me estoy intentando dejar de estar de nuevo, ¿no? Con un 70% de rehabilitación. ¿Qué cuento nos van a hacer? 70% de no habilitación y una situación delictiva que acá le genere un espacio liberado para actuar en cualquier zona de Montevideo o del interior. César, me mandan un mensaje acá que quieren saber, si es posible, ¿cuál fue tu trayectoria dentro del Ministerio del Interior y cuáles son los estudios que vos tenés? Bueno, mi trayectoria dentro del Ministerio del Interior fue 31 años de servicio efectivo en la dirección de inteligencia, 10 de ellos trabajando como analista de crimen organizado y jefe de crimen organizado y antiterrorismo. Como estudio soy licenciado en seguridad pública. Tengo el curso de comando y estrategia. Tengo todos los cursos de pasaje de grado. Además, soy analista de sistema, técnico en logística nacional e internacional, analista de logística internacional. Soy analista también de crimen organizado. Y siempre estoy estudiando y aprendiendo alguna cosita, ¿no? Y obviamente soy docente recibido, ¿no? Bien, bien. César, te agradezco enormemente esta participación y te agradezco además tu aporte realmente fantástico para esta patriada, este movimiento hasta allá ciudadano, político, que intenta seguir formando ciudadanía y que la gente siga tomando conciencia. Te agradezco mucho, César. Bueno, en ese camino me vas a encontrar siempre a tu lado, formando ciudadanía y explicándole a la gente y tratando de que a la gente no la estafen con un servicio policial que no existe. Un abrazo grande. De otro. Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros, ustedes vieron, ¿no? Qué lujo que alguien, que además le agrego a su currículum, a alguien absolutamente honesto, a carta cabal, totalmente limpio, que realmente esté ayudando en este movimiento que componemos todos. Como ven, no estoy solo, no estoy solo. Ayer habló Gustavo, hoy César, y hay muchísima gente. No saben la cantidad de gente valiosa que hay, médicos, abogados, gente de lucha, en fin. Es magnífico, magnífico lo que está pasando realmente en este movimiento y yo me siento muy, muy feliz. Agradecer a la gente de Radio La Valleja que ayer nos invitó a un extenso programa donde nos sentimos muy cómodos, estuvimos realmente felices de volver a una casa que nos cobijó en el año 94 cuando nos habían echado de Radio Carve y habíamos caído en una especie de clearing en la cual los medios de comunicación no querían que yo esté, que yo vaya. Que me decían, no, esperá un año, un año y medio y venite para acá a ver si hay algo para vos. Gracias a ellos que me echaron, que me discriminaron por decir la verdad, por ir de frente, por tener códigos periodísticos pero no tener diferencias a la hora de emplear la trama periodística, de decir todo y sobre todas las cosas un verdadero orgullo que siento de toda mi vida, que es haber dado la posibilidad absolutamente a todo el mundo que pueda expresarse libremente. Yo hago un culto de la libertad de expresión y de la responsabilidad que cada uno asume cuando se expresa y eso ha sido el patrimonio, me ha hecho sentir muy feliz. Yo tengo que agradecer a todos aquellos que me echaron, a todos aquellos medios que me cerraron las puertas, que me pidieron que me vaya por haber dicho tal o cual cosa, porque ellos fueron justamente los que me enseñaron el camino, los que me dijeron a mí, Jorge tenés que arrancar con el semanario El Bocón. Agradecerle a Mirta que fue la que en el año 96, en los primeros días de febrero, me dijo ¿y por qué no pones un semanario? que me brindó la enorme posibilidad de ser libre, de ser, sentirme y ser libre, ante todo, ante todo libre. Me han agobiado, me han discriminado, pero estoy en el mejor momento de mi vida. Si me toco a partir en algún momento, sepan que es con una gran satisfacción personal, con un orgullo personal, con un amor hacia mi país y hacia mi tarea, que la verdad me lo llevaré adentro. Pero tengo mucho para dar, gracias a Dios tengo mucha energía, tengo ganas y como todos, caigo, me deprimo, me angustio, me levanto, como todo el mundo, como todo el mundo. A todos nos pasa, pero gracias a Dios siempre hay alguien que me está apoyando y me está enseñando el camino, me está diciendo por ahí tenés que caminar. La verdad, les quería contar al final que el otro día estuve unas cuantas horas detenido en una división, una dirección de policía, porque el senador, el senador de León, denunció, creo que lo pueden saber porque ha salido en los medios, denunció la famosa imagen del senador de León en un avión que podría ser el de Alur, con una botella de whisky delante. Como yo retituí en Twitter e hice un comentario, sí, agresivo, al ver la indignación que me dio que pase eso, el senador denunció que la foto es trucada. Y a mucha gente se le está citando delitos informáticos para declarar, yo declaré también, tuve unas cuantas horas ahí, me estuvieron dando vuelta, y mintiéndome también, mintiéndome, como me mintió el subsecretario, el subcomisario Rodríguez, que en un momento dado me dijo que el juez estaba bravo para mí, estoy viejo Rodríguez, para que me hagas el jueguito del bueno y el malo, yo ya estoy viejo, la verdad, no te lo gastes conmigo. Y en un momento dado se le escapó, se le escapó, iba a hablar por teléfono con el juez y volvía, y me decía a mí, justo me tocó el juez Lichini, que es bravo, esta vez qué, tanta vuelta, ahora quiere que, a ver, que busques en el Twitter ahí donde ofreciste tu disculpa, si era trucha la foto, entonces buscarla, después vino y en un momento se le escapó y me dijo, el senador de León quiere que te retractes en Twitter. Entonces, les digo, pero perdón, no estaba hablando con el juez, así que usted habla con el senador de León, por favor. La verdad, así está la policía, sinceramente, un hombre que me citó, que me dijo que vaya, que eran 20 minutos y me iba, me tuvo 3 horas, y lo hacen por gusto, punto, ya está. Y yo estoy cansado de que los policías elijan a quién mandan preso y elijan qué le informan al juez, eso no va más, no tiene que ir más, porque los policías, cuando informan, hacen lo que quieren, informan lo que tienen ganas, y están en comunicación directa con el abogado denunciante, tratando de buscar cuáles son las artimañas que viven haciendo algunos abogados, sinvergüenzas y ladrones que hay en nuestro país, entonces, lo que termina siendo que al juez le informan algo de lo que ellos tienen ganas, salvan a quien tienen ganas y entierran a quien tienen ganas, nada más, y llevan al juez a quien tienen ganas. No tengo miedo, no estoy nervioso, hagan lo que quieran conmigo, porque si me quieren procesar y meter preso, me importan 3 huevos, 3 huevos me importan. Yo sé quién soy, sé lo que hago y sé lo que digo, y no estoy nervioso ni estoy mal. Me molesta, claro que me molesta que te hagan perder tiempo, que te hagan el juguito del bueno y el malo, que es bueno que es Rodríguez, que es malo que es Lechini, que Lechini tiene ganas Lechini. Por favor, todos sabemos que los jueces son honorables, que están trabajando como locos, y que le llama al policía y le informa, y de acuerdo a lo que le informa es como actúa el juez, deténgamelo, tráigamelo al juzgado, cítelo para mañana o lárguelo. Entonces, el interlocutor es el que resuelve las cosas en primera instancia, y a mí no me van a tomar el pelo. Yo no hice ninguna foto, ni hay mucha gente, trajeron gente conducida desde Salto, 500 kilómetros. Yo me pregunto, ¿alguien que puso un Twitter y vive en Salto, tiene que venir conducido 500 kilómetros a Montevideo? ¿Y cómo? ¿No era que habíamos hasta hecho una ley para descentralizar? ¿No puede él declarar en la jefatura de policía de Salto o en la comisaría de su barrio que lo tienen que traer conducido hasta Montevideo para declarar? Porque el senador de León denunció que publicaron una foto de él que estrucha con una botella que esa botella no la tenía en el avión. Pero estamos todos locos, habiendo tanta cosa importante, tanto delincuente suelto, tanto bandido de cuello y corbata que anda caminando por 18 de julio en autos BMW, y estos no lo miran, estos no lo traen, tienen gente que hace años que tenía que estar preso en cana por chorros, por lavadores de dinero, por sinvergüenza, y no pasa nada. Porque uno pone un Twitter, porque así, es bárbaro, vos ves esa foto y te recontra calentás. ¿Qué tengo que saber yo si la foto es trucada, bien hecha, mal hecha? De hecho están las enormes cantidades de respuestas que puso la gente, especialistas, fotógrafos, diciendo que era válida, que la foto era así, que la sombra de esto, que la sombra del otro. ¿Qué tengo que saber yo? Yo veo a un senador de la República, que es un hombre público, absolutamente público, en un avión que presuntamente es mío también, usándolo, chupando whisky, me caliento y le digo que es un idiota, que es inmoral lo que está haciendo. Ahora, si la foto es trucada, soy el primero en decir, disculpe senador, yo me equivoqué, no sabía que la foto era trucada. ¿En eso qué hay? ¿Tanto misterio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Más o menos? Terminemos de una vez por todas. ¿Vamos a meter presos a los que hay que meter presos de verdad? ¿A los sinvergüenzas y ladrones que andan dando vueltas y robándonos el país? ¿Qué quieren meter presos? ¿Al que puso un Twitter diciendo inmoral algo que es inmoral, si fuera realidad? Y lo último, le pregunté al subcomisario Rodríguez de informática, de delitos informáticos, si había alguna confirmación científica que la foto fuera trucada. Y me dijo que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero vamos a comprobar si la foto es trucada o no es trucada con los elementos científicos que me imagino debe tener nuestra policía. Después de eso, sí, hacemos público que era trucada. Y después de eso, pediremos las disculpas del caso a quienes dijimos algo, convencidos que la foto era real. Nada más. Estamos entre gente bien. No estamos entre ladrones y sinvergüenza. Por favor, nos ponemos a hacer denuncia por la foto presuntamente trucada y nos tenemos que aguantar que hayan fundido la ANCAP esta misma gente, del mismo grupo político, con el señor De León, hoy senador de la República, siendo el presidente de Alur, tirando la plata y perdiendo plata, poniendo una empresa que dio pérdida y pérdida, que no es la plata de De León ni de la de Sendik. Es la plata nuestra, la suya, la mía, la de todos. Millones y millones y millones de dólares que se van, se tiran, mientras al mismo tiempo, en el mismo lugar, hay carencias de todo tipo y gente que se muere porque no se puede ir a operar el exterior. Señor, entonces dejémonos de joder. Si me quieren mandar en cana porque estoy molestando mucho, mándenme en cana y díganle a Mendoza que me meta en el Concar, en la peor módulo, para que me violen, que hagan lo que quieran como me amenazó en su momento, me mandó a amenazar en su momento. Entonces, a mí no me rompan las pelotas. Se lo digo clarito. Yo estoy al servicio de la ley y al servicio de la justicia, pero no me rompan las pelotas porque tengo 64 años y ya tengo el cuero duro como para seguir aguantando mequetrefes disfrazados de policía que quieren jugar al viejito juego del bueno y el malo. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien.